Muy buenas, les doy la bienvenida una vez más a lo que sucedió. Mi nombre es Brenda y les invito a repasar algunos hechos de la historia. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte, comentar, dejar un generoso me gusta para seguir creciendo. En el año 1542, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y sus soldados son los primeros europeos en ver las cataratas del Iguazú. En el año 1606, en Londres, es ejecutado Guy Fawkes luego de conspirar contra el rey Jaime I en el complot de la pólvora. En el año 1813, en las provincias unidas del Río de la Plata, se inaugura la asamblea del año 13. En el año 1930, la empresa estadounidense 3M lanza al mercado la Scotch Tape. En el año 2010, en Ciudad de Juárez, en México, son asesinados 17 jóvenes en la masacre de Villas de Salvárcar. En el año 2020, el Reino Unido sale de la Unión Europea. Esto fue lo que sucedió un 31 de enero en la historia. Si te gusta este tipo de contenido, hácemelo saber suscribiéndote, compartiendo, comentando, dejando un generosísimo me gusta. Completé un mes, no lo puedo creer. Todavía no hago lo que quiero hacer, así videos largos y toda la cosa, pero vamos por ese camino. Te agradezco por haber llegado hasta acá y nos vemos en un próximo video. Adiós.